Este es un ejemplo de muralismo sui generis en el mundo y que nosotros como mexicanos nos debemos enorgullecer por este arte que en el siglo XX fue la vanguardia de América al mundo. Los muralistas y pintores hasta la actualidad del extranjero siguen viniendo a inspirarse para aprender de los muralistas. Este es un muralismo especial porque fue hecho con piedras, con mosaicos de piedras que fueron recopiladas por todas las regiones del país. Por otro lado, pensar que este fue un proyecto de la modernidad en México. El proyecto fue pensado como un proyecto, como una manzana desarrollada con habitantes, con diversos servicios que ahora están en desuso. Y bueno, el rescate tendría que ser en un sentido semejante, en un sentido que tuviera que pensar en, digamos, reactivar la zona para los habitantes, obviamente. Además de eso, hay la propuesta que fue dada por los que lo consiguieron, que es la integración plástica, que es arquitectura, escultura, pintura y la parte social. Entonces, todo esto tiene que ser rescatados por todo lo que se ha dicho a nivel social, evidentemente, ecológico y económico, pues todo esto. Pero poner énfasis en que es algo único en el mundo. Y por esa razón no se puede perder y no se puede caer. El Centro Scott es un engrane muy importante en la ciudad. Entonces, lo que queremos es ese engrane que desafortunadamente ha ido dejando de funcionar, que retome, integrando a gente que vuelvan a integrarse al gran barrio que es el Centro Scott. Y por eso estas son unas de las propuestas que tenemos. Nos encontramos un grupo de más o menos 16 chavos y chavas. Y bueno, con la idea de que como es escuela, como es análisis, digamos, de la realidad desde la universidad, lo que se hizo es pensar el espacio en su problemática general. Afortunadamente nos reunimos con los vecinos varias veces, lo cual implica todavía un acercamiento mucho mayor. Con diferentes esfuerzos, diferentes actividades, volvamos a integrar. Y que otra vez este gran barrio que es el Centro Scott se vuelva a retomar con diferentes actividades que podemos congeniar. Integrando a los vecinos, con gente externa que vuelva a entrar al Centro Scott. ¿Por qué no hacerse un parque ecológico cultural? Donde haya talleres, donde los muralistas nuevos vengan a hacer, y luego vengan otros, donde se rescate el agua, donde haya estos filtros enormes que se proponen para que en el tiempo de agua se capte el agua pluvial y no falte. Y me parece muy atractivo todo el concepto, porque es un concepto marial, de rescate cultural, de oposición creativa a los procesos meramente mercantilizadores. Entonces, por muchas razones, me parece una riqueza potencial el proyecto.